Guanajuato en el mundo es una ciudad muy importante en los que trabajamos en la calle. En el país hay tres plazas que cuando vienen de otra parte del mundo quieren estar. Que es Coyoacán, las escalinatas del Teatro Juárez y Puerto Vallarta. Humberto Villanueva Quirós, mejor conocido como Beli, actúa en Guanajuato desde 1989. Originario de Ecatepec, ha sido parte del Festival Cervantino desde entonces. Entonces, reveló a Correo que los artistas de su gremio suelen actuar frente al Teatro Juárez, pero durante la Fiesta del Espíritu los envían a la Plaza de la Paz. El festival toma todas las plazas, todos los lugares y parece que no le gusta que la gente se divierta en las escalinatas del Teatro Juárez. Beli considera que con el paso del tiempo el FIC se ha vuelto elitista. Puso como ejemplo las nuevas dinámicas de acceso a los eventos en la Alhóndiga de Granaditas. El Festival Cervantino pues empezó en las calles para el pueblo, pero las élites piensan que es para ellos, entonces lo han ido encerrando en espacios, digamos, lo pequeños, cada vez le dan menos acceso al pueblo. Otros actores urbanos han caído en el juego de la exclusividad en las artes. Normalmente mis compañeros, entre más creativos se sientan, que tienen un espectáculo de mejor calidad, piensan que debe de ser para grupos más reducidos, para gente de una esfera social más alta, que según ellos los puede apreciar más su trabajo. Quieren trabajar para la gente que les hace el feo, para la gente del dinero. Humberto Villanueva refirió que las autoridades no conceden permisos a foráneos, entre otras trabas. Para nosotros ya es muy complicado, o sea, porque nos lo complica el mismo Festival Cervantino. Nos complica porque pone bocinas, escenarios, sus camionetas, en todos los lugares donde nosotros ocupamos tradicionalmente. Belli y otros compañeros han intentado reunirse con la titular del Instituto Estatal de la Cultura, Adriana Camarena, sobre todo después de perder el apoyo para el Festival Internacional de Actores Urbanos, que organizaban en febrero. Y nos interesaría mucho platicar qué piensa de la cultura al pueblo, al pueblo de Guanajuato, no a las élites, no a los que tienen becas, no a los que se presentan para 10 o 15 gentes y les pagan mucho dinero. El artista se despidió del público de correo con un mensaje para todos aquellos que quieran dedicarse al arte. Se puede vivir dignamente de esta profección, sí se puede, es cuestión de hacerlo. Que si te dicen que de esto te vas a morir de hambre, como primordial, todos tenemos que morir. Pero si no te alcanza para comer, por lo menos vas a ser feliz y vas a ser feliz a esta sociedad. Porque tanto actores, payasos, mimos, músicos, danzantes y bla, 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 todo el arte, todo el arte es para la felicidad de la gente. Si la gente no es feliz cuando ve algo que le llaman obra de arte, no es obra de arte. Con información e imágenes de Francisco García, Correo al Punto.